Ante la mirada orgullosa de padres y profesores, hoy se desarrolló la muestra ACRE 2014 del Instituto Regional del MAURE, la que resumió en un par de horas todos los talleres que los alumnos han realizado durante el año. La verdad es que la actividad transescolar en el colegio es muy importante, porque permite que todo el componente joven, la cultura juvenil, encuentre un espacio para su desarrollo, para su ejercicio a través del deporte, a través de la literatura, de la música, etc. Y todos aquellos talentos que en la sala de clases no alcanzan a manifestarse, bueno, aquí tienen otro espacio más. Las ACLE o actividades académicas de libre elección, más que talleres para el esparcimiento de los estudiantes, cumplen una función complementaria en la formación de los alumnos. Las actividades transescolares tienen un aporte a la formación muy concreto, muy directo, al punto que en realidad hoy, en lo que tiene que ver con el nuevo concepto educativo, de integralidad que está promoviendo la Agencia de Calidad, el Ministerio de Educación, por ejemplo, el CIMSE para la clasificación de los colegios va a significar un 63 o un 67% y el resto va a provenir de la calificación de las escuelas de la convivencia y del desarrollo de una serie de otras condiciones que no necesariamente se logran cultivar en la sala de clases. Ver a sus hijos demostrando sus destrezas aprendidas durante todo un año, sin duda es un momento de legítimo orgullo de los padres, los que siguieron atentos todas las etapas de la muestra. Muy importante, vine a ver a mi chiquitita que está en tercero básico A, Camila Valdés, que participa en el coro del colegio y hoy día para ella era súper importante que la mamá estuviera acá, así que espectacular, me encanta ver cada uno de los talleres que realiza el colegio, es muy lindo. A mí me gusta mucho que participen en estas actividades, uno porque les refuerza la personalidad, ellos pueden también darse cuenta que son capaces de hacer más cosas de lo que está establecido, porque cuando tienen que presentarse en frente a público o en otros lados, porque como los llevan a competir, por ejemplo mi hijo está en cheerleader y compite fuera, va a otros lados a competir también, y eso también les refuerza la personalidad y les da ganas de hacer más cosas. Pero este orgullo de los profesores del IRM no solo era por lo presentado en la muestra, sino que además por los logros a nivel regional y nacional. Es significativo, tenemos alumnos que están, digamos, a nivel nacional, selecciones, Humboldt por ejemplo, un chico nuestro estuvo representando a la selección sudamericana de su categoría, 15, 16 años, en el sudamericano de Colombia reciente, ahora en octubre. Entonces, la verdad es que ha sido un espacio muy bonito que se ha cultivado en la escuela, ha alcanzado grandes logros y ha permitido que los niños se desarrollen en un ámbito en el cual, dentro de las salas de clase, es un poco difícil. En definitiva, no solo talleres de baile o gimnasia, sin relación con la educación, sino que complemento indispensable para una formación integral. Aprender a convivir, a ser autónomos, a desenvolverse en el marco de valores sociales más abiertos, es un aporte fundamental a la formación de los niños y a su desarrollo integral. Muestra que fue solo un resumen de lo logrado el presente año por la comunidad del Instituto Regional del Maule, que obtuvo su presentación anual ante el más exigente de los públicos, sus familias y sus compañeros.